Vamos a ver si me explico Hola músicos y cantores Tu arte precisa alcanzar un público mucho más amplio ¿No estáis hartos de CDs ordinarios? Quizá tenéis ya una canción muy ye ye Que mola un mogollón Y que está listo para subir a YouTube Barnhouse Studios os puede facilitar el proceso Editando vuestros ficharos digitales de audio y video Para producir un videoclip en la manera del artista Edward Hughes Listo para producir DVDs O para compartir en el internet Como hacen los jóvenes Digital y editado Para enterarse en más O para hacer una cita Te haga el favor de enviar un email a BHSOFVT Arroba Gmail.com Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!